Concepción, Piña del Mar, Santiago. Primer día para solicitar el segundo 10% y pese al llamado de las autoridades a realizarlo por internet, este fue el panorama en tres de las principales ciudades del país. Desde muy temprano, largas filas y un denominador común. Prefiero hacerlo acá y no hacerlo por internet porque en internet no entiendo mucho. Porque no se ocupa el internet, no se usa algo. Y no tiene alguien que le ayude, que le pueda... En esta oportunidad no, la de Pantayor sí. Además por los haques, los fraudes electrónicos que hay. Por la ocultión del internet hay mucha gente que le ha robado a uno también. Afuera de los tribunales de familia de Santiago también hubo aglomeraciones desde temprano para solicitar la retención del 10% por deuda de pensión alimenticia. Y así, como hubo filas físicas, también las hubo virtuales. Turno 600.000, turno 700.000. Lo que generó diversas reacciones a los afiliados de AFP Modelo, la segunda más grande del sistema. La aseguradora manifestó que en línea con la normativa vigente y con el fin de administrar de mejor manera el alto flujo de solicitudes, se dispuso de una sala de espera virtual que permite a los afiliados registrar su correo para ser notificados cuando sea su turno. A las 13 horas de hoy, todas las plataformas digitales se encuentran activas y funcionando, recibiendo de buena manera las solicitudes de cada una de las personas. Los inconvenientes que se han presentado han sido casos muy puntuales. El balance de esta primera jornada habla de que se realizaron más de 3 millones y medio de solicitudes del 10%. Pese a que la normativa establece 10 días a hábiles, desde el gremio de las AFP estiman que los primeros pagos se comenzarán a realizar a partir del 17 de diciembre. Pero recuerde, para los más de 9 millones de afiliados del sistema, tienen hasta un año para realizar este segundo retiro. Mucha atención. El trámite se realiza solo con su RUT, no requiere claves. Una vez hecho, la AFP tiene cuatro días hábiles para aceptar o rechazar la solicitud. Las principales razones para denegar la petición tienen que ver con errores de digitación y con cuentas no válidas, es decir, que no son de la persona que está haciendo la petición de sus ahorros. Con filas físicas y virtuales comenzó la solicitud del segundo 10%.